A la medianoche en estas oscuras calles del sector de Caracolí en Ciudad Bolívar, una patrulla de la policía se encontraba realizando una operación de seguridad rutinaria. La patrulla que le corresponde a este sector venía haciendo su recorrido, haciendo su patrullaje. En el momento en que llega a esa esquina y gira mano izquierda se encuentra con dos sujetos. Las dos personas al parecer acababan de salir de un bar por la forma en la que caminaban. Esta actitud llamó la atención de los uniformados quienes de inmediato detuvieron a estas personas para requisarlas. Uno de estos sujetos en el momento en que les van a hacer una requisa, en que les piden una requisa, saca un arma de fuego y empieza a disparar indiscriminadamente contra los uniformados. En el afán de su defensa, los policías desenfundan sus armas y en su defensa impactan al sujeto causándole la muestra. El hombre, de aproximadamente 45 años, quedó tendido en medio de la vía del sector de Ciudad Bolívar. En el lugar también se encontraba el arma que accionó en contra de los uniformados. El arma de fuego, un arma de fuego tipo revólver, se encuentra junto al cuerpo del sujeto muerto. ¿Y la otra persona que lo acompañaba, qué pasó con él? Es una persona que fue conducida y prácticamente va a actuar como testigo de los hechos. Unidades de criminalística del CTI de la Fiscalía llegaron hasta el lugar para recoger elementos de prueba, particularmente al menos nueve cartuchos de los disparos que hicieron los uniformados. Ya serán las verificaciones, pero no, el sujeto no disparó, los uniformados no advirtieron ningún tipo de arma con el sujeto. Las autoridades hasta el momento no conocen los antecedentes de la persona que se vio involucrada en este hecho.